Amigos de AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en The Walking Dead, segunda temporada, vamos a comenzar con el último episodio de esta espectacular temporada, chicos, espero que les esté gustando la temporada hasta ahora, sí, la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento con el último episodio de esta temporada, estoy muy feliz por las respuestas también que ustedes dan, porque comentan, porque aprecian, sí, el juego y el esfuerzo que también uno hace. Vamos a comenzar con este nuevo episodio, es el último, como ya les dije, y bueno, nada, algo para aclararles, voy a hacer quizás un pequeñito corte en alguna parte del video para ver cómo está saliendo el sonido, sí, porque estoy teniendo un problema con el programa que grabo, que me parece que estaba saliendo el audio del juego muy bajo, aunque después lo puedo bajar, pero quiero asegurarme, quiero asegurarme bien, sí, entonces vamos a iniciar y después de los avances y demás voy a poner un cachito pausa, les voy a avisar, hago un pequeño corte y vamos a continuar desde donde lo dejé. Vamos a ver qué onda, vamos a ver, vamos a ver con este, con este juego, qué pasa, qué pasa en este último episodio. Cómo arranca, recuerden todo lo que pasó, bueno, no lo voy a comentar porque acá lo pasa. Chuyo. Esta es la parte clave Así es como terminó El episodio 4 Con todo ese ruido de disparos Y a ver como comienza Como siempre Este juego se adapta a las decisiones que tomes La historia se modifica de acuerdo a como juegues Esto ya es un clásico De Tittle Games Ahí está justo Tittle Games Presenta Y el sonido de fondo Me gusta el comienzo Con mucho suspenso No sé en qué parte va a dar Para hacer el corte y asegurarme el sonido Pero lo voy a hacer lo más pronto posible ¿Me mataron? Sería muy loco ¿No? Uy el ruso este Kenny Wow que comienzo ¡El bebé! No me digan que tengo que ir hasta allá Bueno esperen chicos Hago el cortecito acá Sí Sé que les va a joder un poco Pero tengo que asegurarme del sonido Sí Prefiero Pausar acá Y bueno asegurarme de que esté saliendo Todo a la perfección Bien Vuelvo chicos Perdón Sí Perdón Pero me tenía que asegurar Ya estoy de vuelta Está saliendo más bajo Que antes El audio No sé por qué Pero está saliendo más bajo Así que bueno Igualmente con el Después con el editor Lo voy a subir un poco el sonido del juego Para que ustedes puedan escuchar mejor Vamos 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 Tenemos que tratar ¿Qué me dieron? Cubrime 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 Pero yo quería buscar al bebé Pero no me No me dio opción No, 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 no El pie El pie de Luke Tenía que haber ido yo Pero no me No sé No, pensé que la única decisión que tenía Era ir para allá No pensé que era una elección Uy, se me cayó Creo que voy a tener que hacer otro corte chicos Me cayó atrás La Estaba tapando para la iluminación Y Se va a ver muy quemada la imagen Vuelvo enseguida Bueno, vuelvo Este chicos es el gameplay más interrumpido de mi vida Nunca me pasó que se me caiga lo de atrás Para los curiosos Tengo una puerta Con ventana arriba Y me entra mucha iluminación Y me quema la imagen Entonces tengo que taparlo Para Poder iluminar bien mi cara Así que el resto no se queme Entonces Es la única forma Seguimos, sí Perdonen por Por los cortes Están pronunciados Pero bueno Es lo que Matalo, matalo Matalo, matalo Matalo, matalo Eh No es su culpa Sí que es su culpa ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, se va a convertir Si, que no Que comienzo, eh What Shane Listo Kenny no tiene muchos sentimientos Últimamente Bueno Ahora el que me interesa es Luke Que quedo herido de la pierna Por culpa mia Gracias por lo de ver Bien Shane Gracias por volver Que pasaba si dejabamos morir a Shane entonces Ja Eh Porque en el gameplay pasado Yo tenía la opción entre matar A Shane O a Sarah La nena Decidí salvar a Shane Y que muera Sarah Así que no sé que hubiese pasado Si no hubiese estado a Shane Claro Murió y se convirtió Pobre Rebeca Pobre Rebeca Eso le pegaria tambien Va Va Aunque A ver El culpable en realidad fuimos nosotros Por haberle robado la medicina El que arrancó fuimos nosotros El no El no estaba disparándonos Su hermana está muerta Corre de Mike No me diga que ahora tengo que tomar ya la decisión Si confiar o no en el Y no quiero ver más personas muertas Entonces close tus ojos y lo haré rápido Kenny ¡Vámonos! Si él está diciendo La verdad Puede salvar a todos Nosotros necesitamos la comida Nada de esto va a importar Si todos se matamos a muerte Ella es correcta Kenny Estamos corriendo a los alimentos Como es Es worth el riesgo De ver este lugar Confiérselo No confiérselo No importa Deberíamos ir De nada Solo tenemos que estar cuidados Confiéramos o no confiéramos en él Tenemos que ir E ir preparados Por si nos hacen una emboscada No intentes Deberíamos esto en mí ¡Vámonos, Kenny! Nos ha ayudado Estuve ahí con ella Es mi culpa también Pensad en el bebé, Kenny Si hay suplazos Necesitamos No vamos a durar mucho tiempo Sí Sí Tengo algo Me Seguí a mí Gracias Solo dame una razón Sí, hombre Él lo llega ¿A dónde nos llevará? Este ruso Es la gran pregunta Bueno Así Comienza Ahora con los títulos Me gusta porque es Bien como una serie Este juego Sí Tiene comienzos Con lo que pasó previamente Eh Todo La verdad que está Muy pero muy Pero muy bueno ¿No? Sabía que era un error Si ayudaría Lo que normalmente haría Es salir de la buena Pero no Lo que no A pesar de lo que Mi instintos Dónde A pesar de Todo lo que he visto No estoy Pichada Estoy feliz Que te vuelvas No quería que te vayas En primer lugar Gracias Eso Eso es Eso es bueno Porque tú probablemente 90% de la razón Que me vuelve Y probablemente Sería bastante Annoyable Si te odiabas Me todo el tiempo No 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 Voy a intentar hacer este trabajo Todo lo que puedo hacer es Prometerte que no te abandone de nuevo Lo que, para ser honesto, nunca lo he hecho antes Aunque probablemente lo debería haber Un poco de veces ahora No tienes que apuntar la arma en él el mismo tiempo ¿Te olvidas de lo que acabamos de hacer? No va a ir a anywhere, Kenny No necesitas tener tu brazo todo Estoy preocupada por Kenny Él está en un lugar oscuro La verdad que sí, pero también con todo lo que le pasó a pobre Kenny Como para que no estés perturbado Estás el único que confía Que realmente confía Eso significa que eres el único que va a tener que apuntarlo Él está contando en ti Si realmente vamos a hacer esto funcionar Él puede manejarlo Creo que puede manejarlo Me parece que no, pero bueno Bueno A ver ¿Qué esconde el lugar Donde nos lleva el ruso? A ver si es verdad Que hay comida Y que no nos hacen una emboscada Todo muy extraño Mucho silencio Que macana Esa es la macana que me mandé chicos Porque yo tendría que irle a buscar a la bebé Encima me cae re bien Luke Hey ¿Qué hablé de eso? Cuando te digo algo, escuchas ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede eso? ¿Puede? lo que merece. Estoy hablando con ti. Le digo stop. Puedes parar. ¡Kenny! Él entiende. Puedes quedarse. Voy a tener una palabra con Kenny. Él no tiene que tratarlo así. El niño ha pasado suficiente. ¿Estás bien aquí? Sí, sí. Puedes hablar con él. Tengo una clama si necesito. Ok. Aquí, toma el bebé. Ok. Tiene que sostener el bebé ahora... Mike? ¿Qué es con ustedes? ¿Qué significa? Cada hombre que he conocido siempre está tratando de... dejar a los demás saber cuáles son. Ponlos en su lugar. Un montón de... dominantes... alfa-males... y todo se termina de la misma manera. Pero no te miras a mí. No soy ese tipo. No eres ese tipo. ¿Tienes que en tu gran cantidad de juguetes también? ¿Tienes que? No todos son así. Hay buenos hombres también. Mi amigo Lee. Él era un buen hombre. Bueno, esperaba que hubiera tenido la oportunidad de conocerlo. Me también. Recordando a Lee. I wish he was here now. Guess it took a woman to talk some sense into him. Looks like Jane broke it up. Keep pressure on it, okay? I'm gonna go fetch some bandages. Hey, Bonnie. Yeah? Thanks. I'm sorry. Ah. Pensé que iba a decir gracias. I'll be right back. ¿Por qué le pidió perdón? Damnit. Estarás bien. ¿Cómo te sientes? Eh... Estarás bien. Don't worry. Be happy. Sí. Bueno. Musiquita de fondo. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a preguntar a qué quiere decir. No fue tu culpa. No fue tu culpa. No, no completamente. Podría haber hecho más. Y eso no es suficiente para debate. Lo sé en mis brazos. Y tengo que vivir con él. All right. Esto debería funcionar. Es perfecto. ¿Qué me perdí? De nada. Nada de importante. Nada de importante. Ok. No tienes que decirme si no quieres. Estoy bien. Hey, Clem. Estoy bien. Voy a ver y ver si puedes cambiar las bandas de Kemi. Lo he ofrecido, pero... No creo que él estaba confortable conmigo hacerlo. Pero tú sabes lo mejor que yo. Tal vez él te dejará hacerlo. De verdad necesitan cambiarlo. No sé. Puede ser... ...grosso. Oh, definitivamente va a ser grosso. Stop. Eso no cambia lo que necesita hacer. Eso va a durar. Solo por segundo. Ya... Ya sé lo que tengo que hacer ahora. Ya sé lo que tengo que hacer ahora, chicos. Tengo que cambiarle la venda... O sea, curarle el ojo a Kenny. Y esto va a ser un poco desagradable. Pero bueno. Hay que hacerlo. Alvin Junior. Me gusta. Está bueno. Sí. Me gusta. Me gusta. Alvin Junior es. ¿Te gusta eso? Bueno, creo que AJ aprueba. ¿Qué tienes ahí? Porque creo que estoy bien. Estoy cambiando tu bandas. Parece que no tengo mucha opción en el tema. No. No. Deberías tener que hacer cosas así. Deberías tener que hacer muchas cosas. Ok. Vamos a hacerlo. Espero que no te pierdas ese chico. O tú. No. 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 Hacia arriba. Y... No. No. Pobre Kenny. Bueno, para abajo, perfecto. Si escuchan algo sonar de fondo es mi teléfono, ¿sí? Que me olvidé de ponerlo en vibrador. Hoy me pasó de todo, hoy el gameplay más interrumpido. Puede que arda un poco. Eh, ah, tengo que hacerlo yo también. Ay, pobre Kenny. Ah, lo que debe de arder. Otra vez, disculpen chicos que me puso para el costado porque estaba buscando... Si tenía más agua, pero no. Todo me pasa hoy. Eh, serás fuerte como su papá. Obviamente. El tipo tenía gallas. Alvin Jr. Está bueno, está bueno el nombre, eh. Es culpa de Carver. Vamos a echarle lo culpo a Carver. No tú. Sí, supongo que no puedo ayudar si me siento mal. Hasta ando mal de la garganta, chicos. Hoy me pasa todo junto. Bueno, ponemos el vendaje otra vez. Pobre Kenny, eh. Bueno, hay que moverse. Bueno, a ver si se viene un poquito más de... No sé si mucha acción, pero un poquitito. Un poquitito. No, mintió. No, es... Dejaos. Está mintiendo. Hay que ir mexe. Hay que ir otra vez más de la hora. Dios, no. Sabía que esto iba a haber. Este señor nos preguntó. Gracias. No le dices. No le dices. Está crazy. Quizás deberíamos esperar en la noche. Esto es malo. Relax. No me digas que se relajó. Está escribiendo. Está escribiendo todo el tiempo. No te lo sabes. Lucobre un desistema. Probablemente todos le dices. Mira, lo haré si queráis, ¿vale? Pero...puedo usar la resta. Sería más segura estar ahí, donde hay una pestaña. ¿Puedo intentar tener una noche caliente y quieta? Por favor... Eso suena un aso. Sí, eso lo hace. Me siento, me siento desgraciado por eso. Es bien, pero... ...está bien. Si estuvimos, debemos escalar este lugar. Bien, ustedes esperen aquí. Voy a asegurar que esto no es un nudo de walker que nos compramos. Voy a ir con ti. Ve a ver si... Ve a ver si me puedes calmar un poco. Me tengo que quedar con... Alvin Jr. No, eso es todo tú. Mostrarle la lengua. Fue genial. Yo pensé que era mostrarle la lengua a ellos que me habían hecho una joda, no era el bebé. Aquí, los tengo. Ven, por favor. Está seguro. Ok. Oh, pobre Luke. Culpa mía. Bueno, a ver qué esconde este lugar. ¿Qué tiene esta iluminación? Ah, no. Hicimos una fogata. Si, de electricidad no hay más. Bueno, por lo menos parece ser un lugar acogedor, entre comillas, porque... ...lugares acogedores en un apocalipsis Minecraft... ...en un apocalipsis Minecraft... ...en un apocalipsis... ...eh... ...apocalipsis zombies, eh... ...es complicado. No sé por qué dije Minecraft. Estaba pensando justo... ...eh... ...¿qué edad tienes? Bueno, feliz cumpleaños. Sí, hombre. Feliz cumpleaños. Ahora les cuento. ¿De quién es el cumpleaños? Yo soy... ...27 años. Eso es... ...muy viejo. Claro que me siento mucho más viejo. No empiezo con esa mierda. Fue de la escuela hace 5 años. Ahora les cuento. Esperen, chicos. Quiero prestar atención a ver a lo que cuentan. Al menos no tengo que preocuparme por pagar esos... ...los alumnos. ¿Verdad? Yo creo que hay algún chico... ...seguida en esa biblioteca... ...espera a recoger. Probablemente. Yo realmente me gusta la escuela. Solo una pereza de dinero. Bueno... ...el majo en art, historia... ...no ayudó demasiado en los últimos años. Ha. Parece que... ...el majo en trabajo en un coche. ...Pretá bien. Oh, no. Me dejé un minuto en agricultura. ...y mantiene el viejo. Oh, casi me olvidé. ...y salvaste por una ocasión especial... ...y me dejaré en tu cumpleaños y todo. ¿Figura? Este es tan buen tiempo que cualquier. Me gustaría un trago. Vamos, Clem. Vamos, Clem. Obviamente. ¿En serio? No. Oh, ¿qué es un cumpleaños que va a hurtar? Tú no estás bebiendo. Eso es eso. Me siento un poco culpable por tomar la primera... ¡Wow! Espera. Tienes que hacer una tosta. Ah, es un cumpleaños de Luke. ¿No? Ah, es un cumpleaños de Luke. Ah, es un cumpleaños de Luke. ¿No? Sí. 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 No sabía que se rime. Sí. Sí. Claro. Kenny tiene muchas cosas dentro que no puede soltar, que no puede hablar de ese tema. Entonces huye. Gracias, Kenny. Porque empezamos a hablar de los seres queridos perdidos y demás. Kenny se levantó y se fue. Porque ya... Todavía está... Para mí Kenny sigue golpeado por lo de... En la... Temporada pasada. Me alegra que esté aquí, obviamente. Tienes que tenemos. Me alegra que está aquí. Bueno, ella nos ayudó a ayudar. Así que eso le da bien en mi libro. Bueno... No hay secreto de cómo te sientes sobre ella. Oh, vamos. Estoy simplemente teazando. Esa fue estúpida. Entiendo. Ella es una chica bonita. Una vez que... Seguimos a pasar todo el agua y la espalda... No sé. Creo que solo... Quiero olvidar de todo esto por como diez minutos. ¿Tienes minutos? Eh... Eso es más largo que no hubiera pasado a este punto. Hey. Ok. Ok. No hubo diez minutos. Vamos. Tenemos un pequeño alrededor. Perdón. No olvidé que dije nada. Sé lo que ustedes están hablando. Ah, claro. Espero que no. Están hablando de... Besar cosas. Y esas cosas. Uh... Sí. 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 Ponele. ¿Y cómo sigue esto? Ja. I don't know what to say to that. I don't know. Maybe she likes him. No, I think we can bet on that. Because you see here... Está bueno tener este momento para distendernos. Hace trabajado en mí. ¡Oh, mierda! Yo también lo hice, ¿no? Lo siento, es la conversación de drink. Dicen que una conversación de dronco es una conversación de dronco. Bueno, no soy un hombre, así que pueden tomar esa mierda de otro lugar. ¡Oh, y aquí! Quizás un swig de esto cambiará las mounds. ¿Los esperaban que me lleven ahí con alcohol? No hubiera esperado que una bebida de este tiempo. Probablemente ha sido un tiempo para todos. Solo queremos que te sientas bien. Está calma por el fuego. ¿Qué es? ¿Es ron? Lo mira Luke. No, gracias. No, gracias. Estoy intentando romper. Puedes ser el driver designado, Ben. Cool. Pero no sé cómo conducir, pero... Es más fácil ahora. No hay ni policías. No era demasiado vieja que tú cuando tuve mi primer drink. Dios mío, era tan estúpida en ese tiempo. Era esta vez que me rompé en mi cabaña de la bebida de la bebida de la bebida de la bebida y drank toda una botella de este muy dulce, dulce, dulce. ¿Qué es su nombre? Es malo. Un saludo o algo así. Parece que tú era un niño malo. Creo que era. En la parte de la botella estaban estos cristales de azúcar. Y me he hecho en mi cabeza que realmente quería comer un paro. Así que me he hecho la idea broma de la bebida 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 de mi padre para que los salgan. Y se se rompió en mil piezas. Parece que un malo. Sí, lo hizo. Cada vez de unos años, alguien saldría en una pieza de la bebida 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 de la bebida. No he pensado sobre eso en un largo tiempo. ¿Dónde está Arbo, a todo esto? El ruso, ¿dónde está? Gran pregunta, ¿no? ¿Estará con Kenny? Aquí. No me había acordado de Arbo. Ese hombre necesita beber más de nosotros. No, ¿quién está ahí? ¿Y dónde está Arbo? Se une Jane. Jane y Luke. Ahí pasan cositas. Y ahora tengo que ir por Kenny. ¿O no? Vamos a hablar con Kenny. A ver qué pasa. Ah no, Arbo. No es Kenny este. Irse. Voy, lo miro y me voy. No, ¿dónde está Kenny? Es mi pregunta. Ah, acá está Kenny. De este lado. Vamos a hablar con Kenny. Para activar la próxima cinemática. El próximo avance. Me golpeé la mano. No. Si, lo tengo. No tengo. Hey. Oh, hey Clem. Solo... Necesito algún agua. Kenny, hay agua en todo lo cual. Jajaja. Muy bueno. Me desculpe, no sé por lo que actué atrás, después de Cereida fue... Yo, yo, yo no podía hacerlo, me desculpe, quiero decir, hiciste lo que pudiste, intentaste ayudarme, y me culpaste por eso. No tienes nada que te disculpe, sé que no te dices. Gracias. Ese es el problema que tiene Kenny. No he recibido como debería haber hecho errores. Estuve ahí toda la vida por un par de años, en un barco de algún lugar o otro. Pensaba que disfruté de ese tiempo aparte de ellos, de mi familia. Pero no le daría nada por uno o un segundo con ellos. Para jugar a catch con Duck. Para tocar la cara de Katja. Realmente me gustaba a Katja. Ella era una de las mejores personas que nunca he conocido. Ella tenía un gran corazón. Para hacerlo romper así, era demasiado para ella. Debería haber sido demasiado para mí. Ese es el problema que tiene Kenny. No caben dudas. Es cierto. No haré los mismos errores de nuevo. Eso es una promesa. Deberías volver al fuego. No hay sentido en ambos de nosotros estar aquí. El bebé puede estar caldo. Tal vez deberías traerlo al fuego. Sí, bien. Perfecto. Lo convencimos también. Todos al fuego. Ah, ¿y puedo caminar? ¿Qué es esto? Extraño la TV. Mal. Eh... ¿Miro la fogata? ¿Qué están haciendo esto? Esto se entiende. Bueno, eso es bien. Pero puedo confirmar que no había tiempo para besos. Esta charla se pone interesante. ¿Cómo estás? ¿Qué es, Clem? Es bueno escuchar gente que le hagan. Sí. Sí. Es. Solo... Te gastas demasiado tiempo intentando vivir viviendo. Y no tienes la oportunidad de disfrutar de vivir. Sí. Necesitamos más tiempo para eso. Alcohol ayuda. Sí, sí. ¿Qué es lo que se hace? Déjame obtener esa botella. Tenemos alguien más que necesitará ayuda. Parece que es un desastre de buen rum. Él perdonó su hija hoy día. ¿Y quién es la culpa? Eso hace que más difícil de lidar. Confieras. Kenny, por favor, no te dejes que se arruinan una buena noche. A ver, ¿qué pasa? No grites. Que van a venir todos los zombies. Uff, que no han de hablar en ruso porque no le entiendo nada. No, no. No, Natasha, siestrita. No, no. No, no puede. Tal vez es mejor que todos nos descansemos un poco de descanso ¿Quién sabe cuánto tiempo tenemos mañana? Sí, esa es una buena idea Voy a tomar la primera vista Gracias, Kenny Realmente No me lo mencionas Te lo hiciste bien Fue bien mientras se duró Bueno, se terminó la noche familiar Arranca de vuelta el ruedo La rutina Guardando Acá lo voy a dejar Acá voy a dejar el episodio de hoy Poca acción Tuvimos acción al principio y después no tuvimos más acción Pero bueno, la verdad que también está bueno que Que tenga un poquito de esto Los episodios también, ¿sí? Espero que les haya gustado La verdad un gameplay distinto Fue distinto Vuelvo a decir Que se me lengua la traba Disculpen por lo del principio, ¿sí? Por los problemas que tuve Primero por mirar el sonido Para ver cómo salía Y después por el imperfecto que tuve atrás ¿Sí? Con la iluminación Así que nada, chicos Acá lo voy a dejar Espero que les haya gustado Estén atentos Porque dos episodios más, creo yo Y se termina The Walking Dead Segunda temporada Chicos, nos vemos en el siguiente video o gameplay Chau, chau Chau, chau Chau, chau